¡Suscríbete al canal! 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 Ay, qué cansada. Ya compró una pa' solita. Ay, dame ahí, ahí, mire. Ahora mismo vino la vecina de allá abajo. ¿Y qué quería? Dice que yo no puedo brincar en mi propia casa. Dice que le molesta. Pero, Dariana, yo estaba brincando mucho. ¿Duro? Ah, pues eso le molesta allá abajo. ¿Pero quién fue? ¿La mamá de ella fue que vino? No, la hija. La hija. Pues yo voy a hablar con ella mañana, ahorita, no sé, cuando yo baje. Hablo con ella y le explico y hablo con ella para que no haya ningún problema. Y no ha comido nada, no hiciste. Ay, ve a ver si hay algo en la nube y ya no lo sé ver ahí. Le hice lo que hay. Yo me voy a ir dando un baño. ¿Hablamos ahora, oye? Sí, eso va ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí ahorita. Cuando yo me baño ahora, échame un ching de agua. Bien, entonces, ¿cómo te está? Bien. Bien. Estoy así. Bien.